Este año la administración del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón continuará con el proyecto de cambio de las baterías sanitarias. Ya se mejoraron prácticamente todos los de hospitalización, por lo que ahora esperan hacer las mejoras en consulta externa. Son servicios muy modernos que permiten cumplir con la Ley 7600, dando acceso a las personas con discapacidad. Además, la intención es reducir los costos de agua y electricidad. Estos baños cuentan con sensores que permiten que las personas no tengan contacto con las llaves y así no tengan ningún problema de contagiarse de alguna bacteria. Con mejorar ya la consulta externa, ya prácticamente terminamos la hospitalización, que tenemos toda la parte de hospitalización ya totalmente remodeladas, modernizadas con la Ley 7600. Y el otro año queremos comenzar con la consulta externa, para adaptar los servicios sanitarios de esta primera planta igual a los de hospitalización. La inversión es alta, pues en el último proyecto de este tipo, que se está realizando en pediatría, se invierten más de 100 millones de colones. Bueno, es que todas estas baterías es caro, porque lo que se invierte es en realidad materiales de mucha calidad, son sistemas con sensor, donde prácticamente el agua y la electricidad y el servicio, pues lógicamente todo se maneja con sensores y eso es caro. Por ejemplo, en esta pediatría estamos invirtiendo más de 100 millones, entonces cada proyecto de estos oscilan entre los 130 millones, 150 millones. En consulta externa hay tres baterías sanitarias, por lo que están en análisis para determinar cuáles y cuántas se harán este año. Bueno, abajo tenemos tres baterías de servicios, y lógicamente de acuerdo a las posibilidades financieras, así vamos comenzando si es una, si es dos o si alcanza para las tres. ¿Pero ahora está en el camino? Todavía está en proceso de que la parte técnica de ingeniería y arquitectura haga los planos, especificaciones y los presupuestos. ¿Hay espacio en el amor? Lógicamente eso es uno de los limitantes que tenemos, que el hospital ha crecido mucho hacia adentro y en realidad eso limita mucho poder ampliar un poco más las capacidades. Este proyecto comenzó en el 2010 con el cambio de los baños en el área de cirugía de varones. ¡Gracias!